El chiste ya llegó El chiste ya llegó El corrito de Arenal En su caballo retinto a todos los gallos se viene retando El de San Juan El rey le gusta apostar En los palecas y ferias se ha enfrentado a todos los pesados El tiriche es buen jugador Buen gallo en cuestiones de amor Es un rayo al disparar Y le gusta la vida gozar El amigo es lo mejor El enemigo es el diablo mayor Con la ruta le gusta pasear Por pocula y llama titán Oye compa Si las vacas fueron fieles No hubiera tanto güey El delicia ya llegó Al corrito de Arenal En su caballo retinto a todos los gallos se viene retando El de San Juan El rey le gusta apostar En los palecas y ferias se les ha enfrentado a todos pesados El tiriche ya llegó Al corrito de Arenal En su caballo retinto a todos los gallos se viene retando El de San Juan El rey le gusta apostar En los palecas y ferias se les ha enfrentado a todos pesados El tiriche es buen jugador Buen gallo en cuestiones de amor Es un rayo al disparar Y le gusta la vida gozar Como amigo es de lo mejor El enemigo es el diablo mayor Con la bruta le gusta pasear Por pocula y llama titán Top que abrir una historia En sus caballos Por todo lo que hace En su caballos y en sus caballos En su caballos Sembando a todos los gallos se van Con la bruta le gusta vieja En su caballos 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 Gracias.